Hoy en Far and Do Music, Karol G anuncia su tour por primera vez en los seis estadios más grandes de Estados Unidos. Mañana será bonito tour. Shakira será galardoneada con el premio Mujer del año 2023. En la primera edición de los Billboard, Anuel AA conoció a su hija Janela. Y los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Far and Do Music. Recuerden que estamos así de llegar a mil suscriptores en nuestro canal de YouTube Baúl 5G. Y queremos invitar a todas las personas que no estén suscritas a que lo hagan. Simplemente suscríbanse y participan en el sorteo de 50 dólares. Hay personas que se están preguntando, bueno, ¿y cómo vas a hacer el sorteo? Pues vamos a realizarlo mediante un en vivo. Así que van a estar todas las personas en un sobre, pues cada persona en un sobre para que pueda participar. Y vamos a sacar al ganador. Así de fácil. Cuando tengamos los mil suscriptores, vamos a realizar este sorteo en vivo. Así que ya lo sabes. Y pues, dicho esto, empezamos. La colombiana Karol G prepara seis fechas, seis conciertos, en donde piensa darlo todo. Mañana será bonito tour. Así que pues, para las personas que quieren verla en acción, prepárense. Porque se viene este gran concierto, esta gran gira de conciertos aquí en Estados Unidos. Así que si usted quiere saber cuándo van a ser estas fechas, agarre un papel, agarre un bolígrafo y anote. Porque les tenemos todos los detalles. Karol G está lista para embarcarse en su primera gira de estadios en Estados Unidos. El mañana será bonito tour producido por Life Nation. Comenzará el 11 de agosto en el Allianz Stadium de Las Vegas. Y hará paradas en Pasadena, Miami, Houston y Dallas, antes de concluir el 7 de septiembre en el MetLife Stadium. En East Rutherford, Nueva Jersey, el recorrido de seis fechas lleva el nombre del histórico álbum de la superestrella colombiana, que debutó en la cumbre del Charbillboard 200. El set de 17 canciones se convirtió en el número uno de Karol G en la lista. Y también el primer álbum en español de una mujer en encabezarla. Con su nueva gira, la colombiana pasa a ser parte de un grupo selecto de artistas latinos que han realizado tour de estadios en Estados Unidos, incluido los bookies Grupo Firme, Romeo Santos y, por supuesto, Bad Bunny, cuyo World Hades Tour rompió récords en 12 de sus 15 mercados domésticos, obteniendo finalmente 232,5 millones de dólares en Estados Unidos. La cantante de Provenza ha estado en una buena racha. El año pasado, su gira por Arena Street Love Tour se convirtió en la gira estadounidense más taquillera de una mujer latina en la historia. Recaudó 69,9 millones de dólares en 33 espectáculos en Norteamérica, según cifras reportadas a Billboard Box Score, superando los 50 millones de dólares de Jennifer López. En la gira mundial It's My Party World Tour del 2019 y el dorado World Tour de Shakira, que recaudó 28,2 millones de dólares en el 2018. Antes de emprender su gira por estadios, Karol G se convertirá en la primera artista del habla hispana en ser cabeza del cartel de Lollapalooza en Chicago el 3 de agosto, uno de los festivales de música más grandes de Estados Unidos. Así que si tú eres fanático de Karol G, te recuerdo las fechas. Agosto 11 en Las Vegas, agosto 18 en Los Ángeles, agosto 25 en Miami, Florida, agosto 29 en Houston, Texas, en septiembre 2 en Dallas, en septiembre 7 en Nueva York. Estas son las seis fechas en donde se presentará la colombiana Karol G. Para Fan of the Music, Estefanía Geraldine Sánchez. La colombiana Karol G quería hacer una pausa en su carrera, pero la fanaticada, las estadísticas y todos estos premios que se ha venido ganando, pues, le han dicho no es el momento. Así que la colombiana aprovechó y pues lanzó esta gira que se viene muy pronto. Así que, pues, aprovechen los fanáticos porque Karol G quiere estudiar, quiere dedicarse, pues, a realizar otros sueños que también tiene. Así que esta es la oportunidad de conocerla y disfrutar los conciertos de Karol G. Y cambiando de tema, Shakira, que es otra colombiana, va a ser galardoniada en los premios Billboard 2023, pues muchos amigos se han hecho eco de esta noticia, como Camilo, Maluma, Carlos Vives, Alejandro Sanz. Están muy contentos porque, pues, la colombiana va a ser galardoniada. Y para más detalles, hemos preparado una nota. Shakira será galardoniada con el Premio Mujer del Año 2023. En la primera edición de los Billboard, Mujeres Latinas en la Música, la cantautora y varias veces ganadoras de Grammy, será honrada. Evento que se llevará a cabo en el Watsk Center en Miami, Florida. Se grabará el sábado 6 de mayo del 2023 y se transmitirá el domingo 7 de mayo a las 9 p.m. 8 Centro por Telemundo, Universo y Pitcock. La información fue dada a conocer por Billboard a través de un comunicado en el que Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latina Español, señalaba que, gracias a Shakira, las latinas de todo el mundo se empoderaron para escribir e interpretar música profundamente personal. Creó un movimiento completamente por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día. Con elegancia, con enorme talento y con una profunda tradición de ayudar a la comunidad, ella es la definición de una mujer en la música, señaló la ejecutiva de origen colombiano. Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, convirtiendo a la colombiana en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos y la artista femenina latina con mayores ventas de todos los tiempos. Hay que recordar que recientemente, en 24 horas, Shakira Bizarra Music Session 53 hizo historia tanto en Spotify con más de 14 millones de streams, lo que la convierte en el tema latino con más streaming en 24 horas en la historia de la plataforma, así como en el tema latino más visto en YouTube en 24 horas, con más de 63 millones de vistas. La canción que debutó en el número 9 en el Billboard Hot 100 es otro momento histórico para Shakira, ya que es la primera mujer solista en llegar al top 10 de la lista con una canción en español. Con el lanzamiento de esta canción, Shakira rompió el número de 14 récords mundiales Guinness, lo que eleva su total a 17 en general. En Los Ángeles, el Museo del Grammy ha inaugurado recientemente una exhibición dedicada a las tres veces ganadora del Grammy y doce veces ganadora del Latin Grammy, que sin incluir referencias a nuevas composiciones, empezando por Bizarra Music Session 53, se las ingenia de algún modo para sentirse actual. Es un despliegue elegante de información y de objetos que busca transmitirle al visitante la importancia de la cantante en términos creativos, destacar el papel innovador que Shakira desarrolló en varios momentos de su carrera y ocasionalmente resaltar sus labores filantrópicas, reseñó Sergio Burstein de Los Ángeles Time en español cuando visitó la muestra. Shakira se unirá al grupo previamente anunciado de mujeres poderosas que dan forma a la industria de la música. Las homenajeadas incluyen a Ana Gabriel, quien recibirá el premio Leyenda Viviente, Emilia recibirá el premio Artista en Ascenso, Eva Luna recibirá el premio Tradición y Futuro, Goyo recibirá el premio Agente de Cambio y la cantante, actriz, compositora, productora y empresaria Thalía recibirá el galardón Poderosa Global. Evie Queen y Jacqueline Bracamontes serán las anfitriones de este evento. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Este premio le viene a la barranquillera en el momento perfecto, para que pues también empodere a otras mujeres, puedan reflejarse en su situación y puedan salir adelante. Así que pues muy bien por los premios Billboard, porque las cosas se hacen en vida, señores, en vida. Y para los fanáticos de Anuel AA, el cantante por fin fue a conocer a su hija Yanela. Así que pues les tenemos todos los detalles, es una hermosa noticia, porque muchos fanáticos estaban a la espera de la misma. Anuel AA en una entrevista con Molusco, cuenta cómo se sintió al ver a su pequeña hija Yanela por primera vez, hija que tuvo con la señorita Melisa. Ahora mismo, pues claro que sí, gracias a Dios que con el tiempo he madurado y aprendido. Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, sí. Hoy mismo estuve con la niña, estuve con Yanela, entiendes, con mi otra hija, súper hermosa y súper hermosa. ¿La conociste? Me encantó, sí. Me robó el corazón igual que Catalea. Pues Catalea fue que yo, yo vi a Catalea también y yo dije, guau, qué carajo yo estoy haciendo, Dios mío. Yo tengo que arreglarle esta situación, ¿entiendes? Que está pasando en mi vida, ¿entiendes? Que no era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando demasiadas de muchas cosas también que, uy, demasiadas de muchas situaciones como pasó todo. Pero gracias a Dios, ay sí, Dios es demasiado bueno y la conocí. Anuel Doblea aprovechó esta visita y anunció composteo de fotos con sus tres hijos, su nueva gira de conciertos. Sus fanáticos le hicieron saber mediante comentarios lo feliz que estaban por él. Uno de ellos decía, Nunca es tarde para enfrentar la realidad y caminar de la mano de Dios. Que Dios bendiga a esas tres bendiciones. Para Farandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Muy bien por Anuel, que siga haciendo las cosas bien. Por la gente que ni se preocupe, porque va a haber personas que digan que pues la puso porque va a tener una gira de conciertos. Pero si no hubiera puesto a la niña, hubieran dicho, puso a dos de sus hijos, pero no puso a Yanela. Así que pues la gente nunca está contenta con lo que hacen los artistas. Muy bien por ti, Anuel, y que sigas haciendo las cosas bien. Bendiciones para ti, pues y para esos tres pequeños que necesitan a su papá. Y para toda la gente que le gusta ver Farandu Music, porque tenemos los mejores TikTok, a continuación vamos a ver en este momento los mejores TikTok de esta semana. Fíjeme el número de una abeja, yo sé que soy bello, pero no para tanto. Porque eres huevón, chico. Es lo que te está pasando a ti. Yo a ti no te conozco. Pero ya, tú me estabas guiñando el ojo de que viniera hasta acá. Yo, yo, yo. No, mi amor, qué va. Usted me... Estoy esperando a mí. Usted me acaba de decir como qué. Vente, vente. No, qué va, mi amor, ya yo estoy muy bien para esto. Pero te vas a poner arisca odiosa. No, claro. Anota mi número, anota mi número. Ah, no, no. Anota mi número, te vas a poner odiosa. Tú me estabas soltando el número a nadie. Porque yo no te conozco aquí. Yo te vi, me estabas haciendo señas de que viniera un guiño, Me estabas guiñando el ojo y conchale. Yo voy porque me gustan, pues, y tal. Me llamaste la atención. No, no, que es que eso que me gusta. Sin ver, tú no te conozco. Ah, pero tú lo que eres, es tremendo abusador. ¿Qué tal? Vamos a un hotel, una vaga y no te controla. No, nada. Yo no, ¿tú crees que yo soy mujer eso? Deja tu abuso, oíste. Deja tu abuso. Porque te estás pasando, oíste. Te estás pasando. No, pero te pasaste tú que me guiñas, me dices, vente para acá, bebé, y tal. No, señor, de aquí no te he dicho nada. Y ahora me corta la seña, pues. No, no. Bueno, yo me voy, pues, yo me voy. Primero que te vayas. Abusador. Mira, mira. Vamos, después, mira, yo te vi un alpana. Porque estaba re echado, ¿eh? Igual. Ah, este que va allá. ¿Qué pasó? Tremendo abusador. ¿Pero qué te dijo? Echándome que los perros. Ah, eso no es un abuso. Pero porque no se lo ha prendido, tú te lo tiras manando, porque te lo hubiese prendido. No, va esperando estar aquí. No, sí, me va a esperar a mí, va a prendérselo, tienes que prendérselo a él. No, no le nací agua, luchador. Pero si quiere le llegamos, se la prendemos para ella lo que... Vamos a prendérsela. Vamos a prendérsela para ella lo que... Pero apúrate que se va corriendo, apúrate, pero se la va a prender. ¿Se la va a prender? Claro que se la voy a prender. Vente, pues, llégate para que se la prenda. Los bisexuales son a los que les gustan los dos sexos, hombres y mujeres. Y los bi y etudos son los que me gustan a mí. Ah, claro, yo soy la patrona en México. ¿Vale? Nada más que hay que consultarle respetuosamente, ¿no? A Belinda, sí. Porque ella se portó con nosotros muy bien. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito. Pero si no puede asistir, que nos dé su opinión. Porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de moda. ¿Sí? Cuando yo llegue al mandato, vea, palabra de hombre, usted va a ser secretario de Haciendo Yo. Cuente con eso. Ah, cuente. Usted, yo lo veo que usted nunca ha comido carne. ¿Cuántos dientes tiene usted? Bueno, hasta ahora tengo nada más dos comillitos. ¿Dos comillos? Nada más. Aquí le tengo su chapa. Es hora de comer carne. A mí me falta quítense los juegles, que tengo otra reunión. Tengo casi presupuesto en la campaña. Bueno, lo dejaron hediondo, para usted que no se baña. Cuento con su apoyo. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, estamos bien. Mucho gusto, soy el empresario Ferrer, aspirante a la alcaldía de Cartagena. Todos están con la misma tijera. ¿Cómo así, jefe? Claro, porque todos dicen lo mismo y no cumplen. O sea, ¿usted no cree en los políticos? No, yo no creo en los políticos. Yo soy un aspirante totalmente diferente, miren. Está bueno. Este es, este es. Eso es. Este es, este es. Este es. Este es. Ahora sí cree. Claro, ahora sí. Exactamente. Este es propio. Ahora sí cuento con su apoyo. Yo lo voy dudando, usted vea. Este es. Ahora sí creen en mí. Mucho gusto, ¿cómo se llama? Policiero García Díaz. Señor policial, mucho gusto. Mi primera propuesta como alcalde es rehabilitar a todos los ñequeros. ¿Quién se quiere rehabilitar? Yo no. Uno de mis mandatos cuando quede alcalde es que les voy a hacer un concierto a mis viejitos con Martín Elías y Calés Morales. ¿Sí, ellos están muertos? Sí, ellos están muertos. No, los de yo me llamo. Otra de mis propuestas es que en cada parque a mis viejitos ñequeros les voy a poner un dispensador de bucana. Ese, 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 ese. Cuando yo llegue al mandato, vea, palabra de hombre, usted va a ser secretario de Haciendo Yo. Cuente con eso. Ah, bueno. Ese, ese, ese. Algo muy importante es que aquí todos somos colegas. ¿Todos somos qué? Colegas. Usted lo ve valer. Usted cree en mí, ¿verdad? No, si cree en ti. Esa es la actitud. Véngase. Un abrazo entre colegas. Venga. Un abrazo con él. Eso. Eso es. Después me ensucia la camisa. Yo soy el cambio aquí en Cartagena. La juventud es el cambio. Eso es solo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Usted, yo lo veo que usted nunca ha comido carne. ¿Cuántos dientes tiene usted? Bueno, hasta ahora tengo nada más dos cosmillitos. ¿Dos cosmillos? Nada más. Aquí le tengo su chapa. Es hora de comer carne. Le presento a mi secretario de Hacienda. Eso es. Mi secretario de Hacienda no puede andar en chancleta. Papi, grábame aquí, vea, me, por favor. Grábame. Ese es un alcalde humilde. Ante todo la humildad. Ante todo. Vea, coja sus zapaticos nuevos. Póngaselo. Ese es un alcalde humilde. Eso es. Eso es. Ya corta, corta. Vaya, pañame mis zapatos, ¿cuál es tu chancleta? Alcalde, por humilde que es usted, le voy a agarrar mi burra. Claro que sí. Póngasela. Póngasela. Ya me la pongo. Algo muy importante. Ahí, usted se parece al maestro Roche. Vamos todos unidos tomando la fotito. Todo el mundo así. Vamos. Listo. Alcalde, tenemos otra reunión acá adelante, hijo. Hazme el favor, quítenselo suegro, que tengo otra reunión. Tengo casi presupuesto en la campaña. Lo dejaron hediondo, a usted que no se baña. Vámonos, muchachos. Cuento con su apoyo. Yo soy el futuro al cambio de ustedes. Gracias por su colaboración, caballeros. Esperamos que se hayan divertido con estos TikTok. Recuerden que los TikTokers están por todos lados. Así que cuidado, usted va a caer en una de sus bromas. Y pues nos despedimos. Queremos invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a nuestro canal. Toquen la campanita para que ustedes puedan estar al tanto de cuándo y a qué hora vamos a hacer el sorteo de 50 dólares. ¿Cómo participas? Súper fácil. Solamente tienes que suscribirte. Vamos a poner el nombre de cada suscriptor en un sobre y pues los 1.000 suscriptores van a participar. Los 50 dólares se puede ir a cualquier lado del mundo. Se puede ir a México, a El Salvador, a Guatemala, a Ecuador, no sabemos. Así que pues ya lo sabes. Súper fácil participar. Solamente suscríbete y listo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por ver nuestro programa Fallen Do Music. Súper cortito, pero si tú quieres ver más programas, simplemente quédate en nuestro canal y dale click a los anteriores videos. Fallen Do Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard. Y Charly Sheen. Personal Training Only. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Una nueva oportunidad. Con entrenamiento personal solo aquí lo encontrarás. Charly Sheen.